¡Que hay malditos degenerados! Hoy día es el último episodio de What The Fact Show de esa temporada Y este callejón de malditos drogadictos lo vamos a extrañar Así que anda prendiendo la campanita y suscríbete porque este domingo se viene una sorpresota que va a cambiar What The Fact Show para siempre Pero bueno muchachos, vamos a ver lo que te gusta Vamos a ver a tu novia, tu novia la celosa posesiva Si esa que tienes de esposa porque eres muy inseguro Y ya hemos hablado mucho de tu novia aquí en What The Fact Show Pero esta vez es especial porque esta novia de uno de ustedes es tan celosa y tan posesiva que se molesta solo por una canción Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Le metió tremendo ¿Pero por qué? No entiendo por qué tienes que tener tan mala suerte para que tengas una novia tan celosa que se molesta solo por una canción Y que mala suerte que tenga esa puntería ¿Qué miedo? ¿Te imaginas que se moleste en la cocina? Te clavo un cuchillo entre los ojos Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Mírala como entró ahí toda decidida No sé si estaba molesta por la canción o porque simplemente estaba con sus amigos Yo no sé cómo puedes aguantar este tipo de mujer El amor no es así muchachos, por favor recapaciten El amor es mucho más bonito, así como este Ah, qué lindo es el amor Así es muchachos, el universo siempre va a conspirar para la justicia divina Tú sabes que esta relación es totalmente tóxica Y eso es el karma Es hermoso Así que no pierdan las esperanzas muchachos Si tú estás en una relación tóxica como esa Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Ten por seguro que el universo siempre va a jugar a tu favor Y les va a dar su merecido Y si tú sigues en esas relaciones, bueno, ya es su problema Solo sigue mandando esos videos al inbox de Instagram Y hablando de los mensajes de Instagram Me llegó este video sobre una chica que se ha comprado su casco espectacular de Iron Man Vamos a ver cómo se lo pone It's Iron Man So I'm going to dress up as Iron Man or Iron Woman And see what does what this is Oh my gosh Alright What the fucking fuck Te gastaste tanto dinero en el casco de Iron Man Para jugar como Spider-Man Cualquiera simula que va a volar, que va a tirar misiles Pero no, no a tirar malditas telarañas ¿Qué te crees que eres, Toby Maguire? Yo estaba convencido que la chica era recontrafan Pésimo disfraz, 0 de 10 Aunque no tan malos como estos disfraces No, 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 no Yo, que es feo Ay, Dios mío que me muero Ay, Dios mío que me muero Pero desde cuando mula que es negra ¿Qué mula que es negra? Ay, que mula ¿Qué tal las caras de drogadictos? Mira esas princesas Parece que se están derritiendo Y no, 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 no culpo a la chica Que se está cagando de risa ¿Qué carajos son estos tipos de disfraces? ¿Cómo no te vas a reír de ese Woody Después de un tronchazo? Miren, no serán los mejores disfraces Ni tampoco el mejor movimiento de Iron Man Pero ¿saben qué? Por lo menos estos videos nos hicieron reír un rato Hay gente en el internet demasiado estúpida Y por Dios santo No es tan complicado imitar un maldito superhéroe Háganlo bien Bueno muchachos Este último video es muy perturbador Y nos llega desde la China Verás Es un simple limpia vidrios Que está pidiendo dinero Y lo que tiene en esa bolsa así Es un cacaroto Vamos a ver lo que pasa What the fucking fuck, que asco Pero como se lo que está haciendo Nosotros que vivimos en Latinoamérica Siempre nos encontramos con este tipo de personas Que limpian los vidrios Pero nunca Y me refiero a que nunca Me han amenazado con caca Yo sé que necesitas dinero Yo sé que te quieres ganar la vida Pero no puedes estar por ahí amenazando La gente que te dé dinero con tu propio cacaroto Pobre señor Ahora sí tienen que pagar que alguien le limpie el carro Y si me pongo a pensar Es un negocio redondo Mente de tiburón Pero no Claramente está mal Y nunca Y me refiero a que nunca Y nunca amenaces a alguien Con tu propia caca No es para nada sanitario Y hay muchos gérmenes Y parásitos Saben que No lo hagan Pero esos son todos los videos Que tenemos el día de hoy En What the Fuck Show El último episodio de esta temporada Muchas gracias Al callejón Muchas gracias a todos ustedes Por estar acá Y nos vemos Este domingo En la nueva temporada De What the Fuck Show Espero Por toda mi vida Que les guste bastante Y puedan compartir Y me ayuda bastante Si le das un me gusta A este video Deja tu comentario abajo Y compártelo Para salir de esta guerra Con el algoritmo Pero muchas gracias por la disposición De What the Fuck Show Como siempre yo soy Mox Todas mis redes sociales están acá abajo Tenemos TikTok Tenemos Instagram Tenemos de todo Mira la caja de la descripción Y nos vemos este domingo En What the Fuck Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes